yo me ausge, yo me voy, yo meő, me voy, yo me CG tengo la tiña dosi yo me la tiña dosi yo me la tiña dosi oye yo a mirs call me show me y ¡Gracias! Yo me hago, 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 yo me voy ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Vamos a seguir la pacheta! Con esta espectacularidad, ¿ves? ¡Hay que tocarle! ¡Con el toca, toca! ¡Suena! ¡Bien! ¡Vamos a seguir! ¡Con el toque! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!